Hola, mi nombre es Julieta, soy escritora y diseñadora de gráficos. Me gustaría compartir contigo mi blog y todas las cosas que constantemente estoy editando. Muchas gracias por acompañarme en mi YouTube, donde comparto contigo todas mis creaciones. Al final del video podrás encontrar mi información, los links, donde constantemente actualizo todo lo que creo. Y, pues bueno, podrás seguirme en Facebook, Twitter, seguramente te preguntarás qué cosas es lo que yo escribo. Pues bien, escribo poemas, escribo cuentos, algunas recetas fáciles, lo mismo en inglés que en español, donde puedes sentirte incómoda en tu cocina al elaborarlas. En un futuro cercano quiero crear una revista especial para ustedes, tanto para mujeres como para hombres. Pues al final no hay diferencia, la diferencia la ponemos nosotros porque somos personas que creemos que debemos dividir todo y debemos ponerle etiquetas a todo, pero en realidad nadie está excluido.